Buenos días, Buru. Voy a ver si llamo a Lourdes Dangarín, que me ha dicho el Venancio que ya se ha liado la cosa otra vez. Iñaki, oye, te llamaba por lo del Palacio de Pedralbes. Todavía no lo has vendido, ¿no? ¿Siete millones? Venga, ni pa' ti ni pa' mí. Te ofrezco 120.000 euros. Y a Tocateja. No, no, de burla nada. Si quieres te mando la oferta por correo. Que por correo ni se me ocurra que los carga el diablo. Oye, ¿y de lo de la fianza esa de 8 millones? ¿Qué dice la infanta? Que hable bajito, que ella no sabe nada y no quiere darle el disgusto. Ya, pero ¿cómo la piensas pagar? ¿Tu socio? Vamos, que has cambiado el balón mano por el tenis. Sí, hombre, porque lleváis meses con el peloteo. Que si tuya mía, tuya mía... Ya me colgó. Ya ves, Buru. Así están las cosas y como te lo cuento. Porque digo yo, al final lo del tenis consiste en de apelotazos, ¿no?